Para nosotros es un gusto poder presentar la primera colección semántica sobre conocimiento ancestral. De esta manera Redalic recoge el pasado, el conocimiento producido y distribuido en 1.299 revistas, lo recogen en un portal para entregarlo al usuario para poder reconocer la producción científica sobre nuestra memoria. Hemos podido encontrar lo que está disperso y ahora el usuario, a través de simples clics, podrá encontrar todo aquello asociado al conocimiento ancestral. En este sentido, es para nosotros un verdadero gusto poder presentar esta primera colección de conocimiento ancestral y posteriormente iremos presentando otras que implican una nueva forma de organización y descubrimiento del conocimiento. Muchas gracias.